Hola, gracias por acompañarnos, yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Hay una investigación interna en el departamento de la policía de Colorado Springs. Esto debido a que varios oficiales fueron acusados de usar fuerza excesiva contra un hombre afroamericano. Matthew Tully dice que perdió sus llaves e intentó encender su auto con un cuchillo para la mantequilla. Dice que cuatro oficiales llegaron y le apuntaron con sus armas. Tully dice que no actuó agresivamente y no estaba armado. Cree que los oficiales sacaron sus armas porque es afroamericano. Amigos, gracias por acompañarnos. El clima con Aviacono y poco después de la próxima hora. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.